¡Rancho el Michoacano en Poliacansar presenta una vez más para cerrar este 2024 un grandioso jaripeo faile donde el señor organizador Ventura Rocha y Videl Torruviartes le hacen un llamado al señor Atilano Arguello para contratar sus mejores oros al estilo Tierra caliente como le llamamos de grito y puertas sí señor de lo bueno lo mejor y para enfrentar estas máquinas imparables llega desde Omaha Nebraska los niños talentosos del Chavo de Yautepec se preparan de la siguiente manera el sultán lo monta guerrero de Morelos al bueno Monclova el charrito junior al indomitable el niño enamorado al banco negro el charrito de Yautepec al chispazo Tachuela de Puebla al rango gitano de Oaxaca al canario travieso de Yautepec al negro durazo junior de Campuzano y para todo esto llega desde Tulsa Oklahoma para narrar y no perder ningún detalle Eder Castro ameniza sonido puré fecha y DJ empecherado y en el plato fuerte por la noche llega por primera vez arranca el michoacano los cuates de Sinavoas ¡Sí señor! ¡Los cuates de Sinavoas! La ciudad se llama Duque Nuevo México el Estado No lo olvides es este 28 de septiembre 2024 la cita a partir de las 2 de la tarde se les invita a los charros de a caballo que deseen participar contaremos con estricta vigilancia no falte y copera allá nos vemos raza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!